Mi hermano Dagoberto Osorio lo voy a complacer con esta canción que se llama Dios no se ha olvidado de ti Aleluya Pero Dios no es como los hombres Él tiene en sus manos Lo que tú le pidas Pero está probando Si en verdad le crees No te ha desechado Cuida de tu vida Y ya está buscando Que aumente tu fe Dios no te olvida Aunque la madre se olvide de su hijo Y abandonado Le dejemos amigos En todo tiempo Dios va Cuida de tu vida Descansa en él Todas tus cargas Entrégalas a Cristo Porque sin duda Nuestro Padre bendito Todo problema Lo puede resolver Dios puede cambiar la historia Esa que estás viviendo tú Si declaras tu victoria En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Dios no se ha olvidado de ti Él no se ha olvidado de mí Dios no se ha olvidado de ti Él no se ha olvidado de mí Te ama No se ha olvidado de ti Él no se ha olvidado de mí Él no se ha olvidado de ti Él no se ha olvidado de mí Aunque el mundo te aborrezca Aunque tus amigos te aborrezcan Jehová te recogerá Él piensa en ti Él tiene lo mejor para ti Por eso no te avergüences De ser un aleluya Si no, regocíjate Estamos en victoria Estamos en victoria En momentos de frustración Muchos se han quitado la vida Pero es porque Ya le voy a decir por qué En momentos de frustración Muchos se han quitado la vida Ay, ¿por qué? Porque no había solución Pero en Cristo está la salida Jesucristo salva y levanta al caído Él quiere sanar Hoy tu corazón Aunque creas que tarda Lo que le has pedido Viene de camino Esa bendición Cuando lo creen Y te repito Dios no te olvida Aunque la madre se olvide de su hijo Y abandonado te deje los amigos En todo tiempo Dios va a cuidar tu vida Descansa en Él Todas tus cargas Entrégalas a Cristo Porque sin duda Nuestro Padre bendito Todo problema Lo puede resolver Y puede cambiar la historia Esa que estás viviendo tú Si declaras tu victoria En el nombre de Jesús Dios no se ha olvidado de ti Bueno, yo quiero ver De los aquí presentes Quien se lo sabe Y allá en la casa también Vamos a hacer ese coro Dios no se ha olvidado de ti Usted le va a decir A la persona que tiene al lado Yo digo Dios no se ha olvidado de ti Y usted va a decir O sea, usted se lo va a dedicar A la persona que tiene al lado Usted va a decir Dios no se ha olvidado de ti ¿Listo? Vamos Dígalo en el nombre de Jesús Vamos Dios no se ha olvidado de ti Él no se ha olvidado de mí Dios no se ha olvidado de eso Él no se ha olvidado de mí Dios no se ha olvidado de ti Él no se ha olvidado de mí Te ama No dudes, please Te ama, te ama No dudes, please Mi hermano Dagoberto Osorio Usted ha sido un guerrero de Cristo Y el diablo no lo puede tocar Porque hay un cerco de ángeles Que Jehová ha colocado a su alrededor Ángeles con espadas encendidas Con espadas De dos filos Para cortar al diablo y a los demonios Porque Cristo vive para siempre Su familia, su casa están En las manos de Jehová Y nada ni nadie le podrá hacer daño Y los planes que Dios le ha dicho Que tiene para con usted Esos planes son Sí y a mí Porque Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él no se ha olvidado de ti Él no se ha olvidado de tus oraciones Él no se ha olvidado De ese corazón Tan generoso que tienes Para con los ministerios Para con los pastores Para con la gente Dios no se ha olvidado Dios no se ha olvidado de eso Dios Ve eso Y Dios te va a llevar a más victoria En el nombre de Jesús Aleluya Gloria a Dios Y Dios no se ha olvidado de ti Él no se ha olvidado de ti Él no se ha olvidado de ti Él no se ha olvidado de ti Te ama No dudes No dudes Gloria al Señor Quiero saber si hay tiempo para una o dos para escoger